Música Hola amigos, estas se van a iniciar cambios muy favorables para muchos de los signos, pues se van a producir movimientos planetarios muy destacados. Saturno y Júpiter, aunque en un principio estos puedan crear cierta inestabilidad, serán generar un tránsito muy favorable y positivo, tanto a nivel personal como a nivel de las relaciones que mantengamos con el entorno. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, este nuevo año que acabamos de comenzar, se presenta con cambios muy importantes y favorables para vosotros. Esta semana contéis con una cuadratuna de Plutón y Urano que os puede traer pequeñas dificultades e induciros a fuertes cambios en vuestra vida. Las mayores oportunidades las tendréis a nivel laboral. Además, vuestro planeta regente en Marte os proporciona la energía para afrontar todo lo que se os presente. Vais a salir muy beneficiados todos aquellos que trabajéis en vuestro propio hogar. A nivel de la familia también. En el amor, muchos de vosotros quizás busquéis la realización de vuestros sueños, aunque la convencéis con una relación de amistad, pero es posible que en muchos casos esta se convierta en algo muy importante. Y sobre todo, amor muy profundo. A nivel económico, notaréis como poco a poco se estabilizan vuestros gastos, por fin el dinero comienza a quedar en vuestras manos. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, cuentas con varios tránsitos planetarios muy importantes, como el de vuestro planeta regente Venus. Además, el Sol y Mercurio que abren ante vosotros una serie de circunstancias que harán que centréis toda vuestra intención en lo que se refiere al ámbito laboral. Será una semana muy favorable para que iniciéis una nueva etapa en vuestra vida. A nivel de vuestro carácter, donde quizás tengáis que medir un poquito vuestras palabras, pues a veces vais a intentar ser un poco duros con los que os rodean. Y os puede acarrear ciertos problemas. Como vais a estar muy luchadores, ellos van a venir muy bien a la hora de desarrollar vuestro trabajo. Por fin van a llegar a vuestra vida situaciones más afortunadas que las que os haya tocado vivir en semanas anteriores. Lo más importante son los influjos benefactores que recibiréis de Júpiter, que os van a ayudar sobre todo a nivel económico. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, entráis en una etapa que va a venir marcada por varios tránsitos planetarios que se van a producir en vuestra casa octava. El Sol, Venus y Mercurio provocarán ciertos cambios en vuestra vida. Para algunos pueden ocasionaros ciertas crisis en los distintos ámbitos, entre ellos las relaciones que mantenéis con el entorno, pues a veces vuestra forma de ser os juega malas pasadas, debido a esa dualidad de carácter que tenéis. A nivel de las relaciones sentimentales, quizás los buenos aspectos que os esté enviando Venus os van a ayudar a superar ciertas crisis en las relaciones. Algunas de ellas que ya las estabais dando por perdida. Pero no va a ser así. Será durante estos días cuando os ofrezcan realizar un viaje y este va a resultar muy afortunado, tanto a nivel laboral como para superar el estrés que habéis tenido en estos últimos días. En salud, cuidaos sobre todo las articulaciones. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas en tránsito por vuestras casas sexta y octava os abren ante una etapa de vuestra vida que va a venir marcada por grandes cambios, resultando en una época muy importante y afortunada para los cáncer en general. Será un momento donde surja una transformación importante y se va a producir sobre todo a nivel laboral. Para algunos puede tener que ver con un cambio de trabajos, para otros simplemente será una forma de realizarlo diferente. A nivel sentimental, aquellas tensiones que os habían afectado en las relaciones irán desapareciendo poco a poco. Por fin iréis poniendo las bases para que éstas tomen un camino más sólido y firme. En algunos casos tomaréis decisiones muy importantes en este sentido. Y eso sí, en economía vais a recibir un fuerte empuje para soltar algo muy positivo a la hora de conseguir realizar muchos de vuestros sueños. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibiréis del Sol y Marte en estos días van a abrir ante vosotros una nueva forma de afrontar los distintos retos que van a aparecer en vuestra vida. Además, contáis con dos tránsitos planetarios muy importantes que son el de Urano y Saturno, que os van a ayudar a conseguir esa mejora laboral por la que lleváis largo tiempo luchando, iniciando un cambio muy afortunado que tanto puede tener que ver con el trabajo como también con vuestra economía. A nivel de vuestras relaciones, vuestra familia se va a convertir en vuestro mejor apoyo, pero será en las relaciones sentimentales donde os va a tocar vivir grandes momentos. Si estáis sin pareja, vais a resultar por poco tiempo, pues esa persona que habíais conocido recientemente se va a convertir en alguien muy importante. En salud, un poquito de dieta os vendrá muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, unas disonancias planetarias de Saturno con vuestro signo os pueden crear cierta inestabilidad a vuestro alrededor, complicando un poquito la situación, sobre todo para aquellos que os habíais marcado unos objetivos, pues estos pueden sufrir restrasos en muchos casos, afectando también a las relaciones, creando ciertos maletendidos con los que os rodean. En el trabajo os puede afectar, aunque si lucháis y os esforzáis, sí podréis conseguir ese triunfo que tanto deseáis. Aunque a nivel de las relaciones sentimentales, durante los últimos días de esta semana, recibiréis una influencia bastante favorable en Júpiter que os va a ayudar a afrontar la situación con calma, suavizando las dificultades que aparezcan a nivel de la pareja. A nivel económico, os va a llegar un dinero que ya os lleváis un tiempo esperando, bien porque habéis ganado un juicio o por una venta que habíais realizado. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, un sextil en vuestro signo os va a ayudar a realizar cambios muy positivos a nivel de vuestra vida. Los más importantes van a tener que ver con el trabajo, suavizando las tensiones que puedan surgir en las relaciones con los compañeros. A nivel sentimental, por fin se van a consolidar vuestras relaciones. Además, vais a vivir como si éstas acabaran de comenzar, renovando la ilusión en ellas. En muchos casos, surgirán cambios muy positivos, desapareciendo cualquier conflicto que hayáis tenido. Vuestra economía también mejora. Un dinero inesperado va a llegar a vosotros, os va a venir muy bien para afrontar estos días. Una proposición de un viaje va a resultar muy afortunada. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, está ya comenzado para vosotros, lleno de cambios. Os va a tocar desarrollar una gran actividad. La situación al trabajo así lo va a requerir. Júpiter, en vuestra casa segunda, os protege y ayuda a nivel de la economía. Notaréis como vuestra creatividad va en aumente. Y además te vas a sentir muy fuerte, con ganas de luchar por todo. Eso sí, debes también dedicar un poquito de tiempo a retomar las riendas de tu vida, pues no son solo las obligaciones profesionales las que debes centrar toda tu fuerza, ya que también tus amigos y tu familia van a necesitar de ti. Entras en un momento en que tu economía también se va a ver favorecida. Por fin vas a poder darte ese capricho que tanto ansías. A nivel de salud debes cuidar un poquito, pues podréis notar como cierto bajón anímico, o quizás a nivel físico, demasiado ajetreo el que habéis tenido en los últimos días. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los aspectos favorables que recibirás en estos días de Marte y Venus en tránsito por vuestro signo, os van a llenar de fortaleza para luchar por vuestros ideales. Notaréis cambios muy positivos que van a afectar sobre todo a vuestro trabajo. Notaréis como estos también pueden llegar a cambiar un poquito vuestra vida. Esos cambios también los vais a poder notar a nivel interior. Será como una regeneración de vuestra personalidad, afectando de una forma u otra a vuestras relaciones sentimentales. Es como si inicieses un nuevo ciclo en vuestra vida, resultando muy afortunados, sobre todo para aquellos que tengáis un comienzo de relación. También puede afectar a nivel de traslados, cambio de ciudad o hasta de país. Pero como si es un signo al que os gusta viajar, os sentiréis pletóricos en este sentido. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito del Sol por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. Os va a hacer brillar con luz propia. Además de Plutón y Saturno, será un momento muy importante para iniciar esos nuevos proyectos que tenéis. Aunque esta semana esos cambios que estéis notando os pueden afectar en la forma de reaccionar ante los demás. Ellos van a resultar muy positivos en un futuro próximo. Sobre todo a nivel de la profesión, atrayendo situaciones que os pueden obligar a cambiar vuestra forma de actuar. A veces no te vas a sentir valorado, ya que te pueden tocar trabajar un poquito a la sombra de los demás. Pero aunque no te des cuenta, al final los otros sí se van a dar cuenta de que no va a ser igual sin ti. Durante estos días Júpiter va a comenzar a transitar por tu casa octava. Ello va a resultar muy afortunado a nivel de la economía. Pues el dinero empezará a llegar a tus manos. Acuario, 21 de enero y 19 de febrero. Bueno, Acuario, esta semana os encontráis bajo los aspectos favorables que os envían varios de los planetas más importantes y favorables que existen, que comienzan a transitar por vuestro signo, como son Venus, Mercurio, Marte y el Sol. Se van a abrir ante vosotros nuevas oportunidades que os van a aportar de forma muy positiva sobre todo a nivel laboral, teniendo en cuenta que en muchos casos habíais tenido obstáculos y retrasos. Por fin, esa mala racha que habíais vivido desaparece. En cuanto al amor, va a ser una semana que os va a parecer vivir un momento muy especial, sobre todo en lo que se refiere a la pareja. Pero también vais a abriros más hacia los amigos y la familia, convirtiéndose estos últimos en todo vuestro centro de atención. Aunque quizás sean unos días donde tomaréis ciertas decisiones, debido a que os interese algo y satisfecho, sobre todo en la forma que se está desarrollando vuestra vida. A veces la soledad os pesa. En salud, momento de iniciar una dieta o algo de ejercicio físico. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter en tránsito por vuestra casa sexta, sobre asociarán ciertas tensiones que podríais sufrir en estos días. En cambio, la situación se convertirá en más positiva a nivel de vuestro trabajo. Pero además, contáis con el Sol y Marte, que os van a dar un brillo muy especial, sobre todo a la hora de iniciar un nuevo camino, o bien, digamos, un nuevo contrato de trabajo, que va a hacer que esta semana todo lo veáis desde otro punto de vista. Eso sí, si estáis pensando en asociaros con alguien a nivel de un negocio, dejarlo para más adelante, pues podríais sufrir algún desengaño. En el amor vais a centrar toda vuestra fuerza en la pareja. Por fin, esas pequeñas dificultades que habíais tenido y habéis afectado a vuestra relación, desaparecen. Salud, vais a notar como comenzáis a notar, cargados de una fuerte energía. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Capricornio y suerte para todos en general. ¡Suscríbete al canal!